Una mujer del sector Baragruesa acusa a la empresa PIA Construcciones de incumplimientos e irregularidades en cuanto a la construcción de su vivienda. Reclama mala calidad del cemento, marco de las puertas deformados, cámaras de alcantarillados ubicadas en cocina y sala de estar, entre otros problemas. Por ejemplo, el yeso que colocaron, que dijeron que con el yeso no se iba a partir más el muro, se está partiendo todo. Eso ya es un gasto innecesario. Ahora hay dos cámaras, una en una salita de estar que estaba haciendo para mis hijos y una en la cocina donde yo tengo que estar todo el día prácticamente cocinando, lavando losa, qué sé yo. Señala que uno de los principales problemas de la estructura es la mala calidad del yeso, que se cae a pedazos. Se está quebrajando completo y se está cayendo, se está cayendo. Si esto usted le echa yeso, está bien, le echan yeso, pero no es la solución porque el yeso se está partiendo igual. Yo ahí no puedo poner nada en la pared porque se va a mandar abajo. La propietaria decidió llevar a la vivienda a un experto para un análisis profesional de las obras, quien detectó serias falencias en la misma. Falencias graves, que ya tenemos cámaras de inspección domiciliaria dentro de la misma vivienda, cosas que la normativa no lo permite, por la emanación de gases, en recintos ya sean dormitorios o recintos de cocina. Pero sí hay otro elemento que es bastante grave, que la estructura de techumbre, todo lo que corresponde a la estructura de techumbre, no se encuentra refianzada a la casa. Y lo que tiene es solamente elementos galvanizados del diámetro del 5 o 6 milímetros, que están embebidos en la cadena de la casa, en el hormigón de la cadena. Y con esto amarraron la cercha, pero ese elemento por normativa no está permitido, puesto que se utiliza fierro del 10 estriado o fierro del 8, cosa que aquí no está presente. Otra de las observaciones tiene que ver con el adosado del techo, el cual estaría fuera de la norma. No está permitido, puesto que ante un movimiento sísmico, ya hablamos de un grado 6 o 7, ese elemento al corte no soporta, no soporta la carga presente al vaivén del sismo. En este caso, esta casa, ante un terremoto, el techo se va a descolgar de la vivienda, por lo tanto eso es gravísimo. Desde la constructora en cuestión, responden reconociendo falencias a las que atribuyen a un tercero, pero nos solicitó no mostrar su rostro en cámara. Todos los detalles que estaban, dijo la señora, estaban previamente conversados con ella, se estaban subsanando, se estaban haciendo las mejoras correspondientes. Nosotros cometimos un horror en contratar a terceras personas para hacer la parte del estuco. Nos jugó en contra, se estaba solucionando el problema y se había conversado con ella. Después lo que fue pasando día tras día, a través de las diferentes dificultades y hostigamientos que hubieron de parte de ellos, en el cual todos los días eran cosas negativas, 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 entonces todo tenía un cansancio. Asegura además que se está cumpliendo con todas las normativas. Esto es discrepante con la visión de la propietaria. Ella en todo momento, todo era parte negativa. Esto se empezó a situar a través de un cambio de cubierta que se hizo cuando se le cambió al galpón y se le hizo un revestimiento con OSB, porque ella tenía filtración de agua a través de las heladas y esas cosas. Y no le gustó porque nosotros en tres días de trabajo hicimos un trato con ella donde le cobramos tres millones de pesos, no cinco millones de pesos. En cuanto al dinero, la empresa manifiesta que las compras de los materiales las realizó la propietaria del inmueble. Lo que pasa es que yo no he visto los 100 millones de pesos, o sea, si tú me dices entre manos de obra y materiales, puede ser, puede ser. Pero yo en ningún momento, por mí ha pasado plata que yo estaba comprando, digamos, esa cantidad de dinero. Yo no la he tomado como para decir que yo la manejé, ella es la que iba a comprar, yo hacía solicitudes y cosas junto con mi colega. Desde la empresa en cuestión aseguran que existen amenazas por parte de la propietaria hacia trabajadores de la empresa, por lo que por el momento las obras estarán paralizadas.